Estamos para Evolución Fútbol. Seguimos recorriendo a Rafael Peraza, hoy con un joven preparador físico en varios cuadros, campeón del sur con San José Interior año 2019. Es licenciado en Educación Física y trabaja como profesor en Primaria Secundaria y es de Rafael Peraza. Juan José Besosa, Juanjo. Buenas tardes, ¿cómo estás Juanjo? Un gusto compartir esta entrevista contigo. Buenas tardes, Silka. No, la verdad que el gusto es mío y bueno, te agradezco la posibilidad que me das de poder estar en tu programa. ¿Qué edad tenés y cuánto hace que estás en el deporte como preparador físico? Si bien desde muy chico jugaste fútbol, ¿y en qué cuadro? Bueno, yo tengo 28 años y como preparador físico hace 6 años que estoy trabajando. Yo arranqué en el 2014 trabajando con Cuarta y Quinta en San Rafael, que me dieron la posibilidad de tener mi primera experiencia. Y bueno, desde allí que arranqué como preparador físico, yo todavía estaba estudiando, estaba haciendo el último año de la licenciatura en Educación Física. Pero bueno, ya tuve la chance de hacer mi primera experiencia en el fútbol. Eso fue en el año 2014. En 2015 tuve la posibilidad de trabajar en Campana, también en Cuarta y Quinta. Ya en el 2016 trabajé en San Rafael en Cuarta y Quinta y también tuve mi primera experiencia en Zacachispas en Primera División. Trabajando de preparador físico en Zacachispas en Primera División y en Cuarta y Quinta seguí trabajando acá en San Rafael. En 2017 seguí trabajando en Zacachispas en Primera División hasta mitad de año y luego vine para San Rafael. Terminé el año en San Rafael, trabajando de preparador físico ya en Primera División. Y bueno, ya en 2018 continúé en San Rafael, también trabajando con Cuarta y Quinta y lo mismo en 2019. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir este camino? Mi relación con el deporte nace desde muy chico. Como muchos niños de este país, arranqué los cinco años jugando al fútbol, mi familia, mi padre jugó al fútbol toda la vida. O sea que bueno, siempre fue una relación intensa con el deporte. Desde chico, después ya en la UTO, cuando tenía la materia de educación física y eso, siempre me fue bien, tenía facilidades. También tuve una docente que me motivaba. Y bueno, cuando llegué a esa etapa ahí de que tenés que ir decidiendo el camino y qué es lo que vas a estudiar. Bueno, me decidí por el deporte, que me gustaba. También tuve un referente. Yo jugaba al fútbol y bueno, los años que estuvo el profe Gadea, Víctor Gadea, en San Rafael. Que fue un referente y yo creo que también un poco en esa etapa que tenía que decidirme, creo que fue un referente positivo ahí que me hizo motivarme. Y bueno, me agarré para este lado y bueno, la verdad que uno va haciendo camino al andar, pero disfruta lo que hace. Que la verdad que eso es lo más importante, yo considero. ¿Dónde fueron tus comienzos y qué trayectoria has tenido hasta el día de hoy? Mi comienzo en el fútbol es como jugador. Yo arranqué, como te mencionaba, en San Rafael, en Babi Fútbol, hice todo lo de Babi Fútbol, formativas, cuarta y quinta. Yo llegué a primera, debuté con 15 años, con el Rata Armas, que era el técnico. Y bueno, que después el fútbol lo volvió a juntar en otro rol. Pero bueno, ya te digo, yo jugué en San Rafael prácticamente toda la vida. Hasta el 2015 que decidí cambiar de aire, fui a jugar a Zacachispas. Tuve un año muy lindo, conocí mucha gente, espectacular. Que bueno, que en definitiva creo que eso es lo principal que te deja el fútbol. Las relaciones humanas y los vínculos que uno genera, más allá de los triunfos. Y bueno, en el 2016 iba a volver a jugar en Zacachispas y previo al campeonato tuve una lesión importante en la rodilla. Una rotura de ligamento cruzado que bueno, me impidió jugar ese año. Entre que las operaciones demoran en coordinarse y bueno, después la posterior recuperación y todo. Todo llevó a que, y puesto que yo ya estaba trabajando de preparador físico en inferiores, más allá de que jugaba. Este, bueno, esa lesión como que fue un quiebre y yo empecé a priorizar lo profesional. Este, y también lo económico por encima de, bueno, de la parte del jugador y, y bueno, esa lesión como que fue un quiebre. Y bueno, ya hablando de la parte del preparador físico, yo como te mencionaba, yo arranqué en el 2014 en Cuarta y Quinta de San Rafael. Ya en ese primer año, al término del campeonato, vamos a decir, me llama Pablo Bentancor, que era el técnico de la Sub-18. Yo, de la selección Sub-18, San José Interior, me llama Pablo para, para invitarme a su cuerpo técnico. Pablo me abrió las puertas de la selección. Estoy muy agradecido a Pablo por eso y, y por todo lo que aprendí con él. Pablo había sido técnico mío en, en el 2011 en San Rafael, y me conocía. Yo ese año arranqué a estudiar la carrera y, bueno, él me conocía de ahí y por eso es que, que después me da la chance de, de poder formar parte de su cuerpo técnico. Eso fue en el, en verano del 2014-2015, proceso de selección Sub-18. Al año, ya en el 2015 trabajo en Campana, con Cuarta y Quinta. También conocí mucha gente espectacular. Y bueno, y también ese, ese verano, Pablo me vuelve a llamar. Él sigue siendo el técnico de la Sub-18 y me vuelve a llamar. O sea que trabajo por segundo año en, en la selección de San José Interior, Sub-18. Ya en el 2017, yo trabajo como profe en, en Sacachispas, perdón, en el 2016, trabajo como profe en Sacachispas en Primera División. Tengo mi primera experiencia en Primera División. y, y en el verano, eh, Rodolfo Armas con, con Fernando Zuccolini me, me dan la posibilidad de, de trabajar en la selección, en la selección mayor de San José Interior. Que fue un desafío grande y, y bueno, también estoy muy agradecido a ellos que confiaron en mí. Este, y bueno, ahí, desde ahí comenzamos con la selección hasta este año, con cuatro procesos. Y, y bueno, que han tenido de todo, experiencias de todo tipo, y aprendizajes también de todo tipo. Pero, pero sobre todo, como te comentaba, la parte humana de conocer gente espectacular, un montón de relaciones y vínculos que, que es lo que más te deja el fútbol. Y, y bueno, este, va por ahí un poco un resumen mi trayectoria en el fútbol. En el 2019, San José Interior fue campeón del Sur. ¿Cómo fue la preparación? Y cuando llegó la final, cuando salen campeones, ¿fue una meta cumplida para ti? ¿Y cómo lo viviste? La preparación, si se quiere, arranca unos años antes, porque nosotros, este, el cuerpo técnico liderado por Rodolfo Armas, arranca a trabajar en el 2016, y bueno, tiene cuatro procesos, este, arriba. Entonces, bueno, la, la preparación, yo creo que arranca ahí. Después, por supuesto, hubieron jugadores que permanecieron en todos los procesos, jugadores que, que fueron sumándose, pero siempre con la misma metodología de trabajo, eh, siempre priorizando el trabajo, el, el, el orden, la disciplina, este, y bueno, arranca, creo que la preparación arranca ahí, este, siempre con, con la misma filosofía de trabajo, y, y bueno, se tuvo resultados buenos, resultados malos, este, ni que hablar que ese, año 2019, fue espectacular, ese proceso, eh, sí, pero siempre, como te digo, la, la, la preparación fue siempre igual, eh, el trabajo de los muchachos siempre fue, el máximo, siempre, tuvieron disciplina, este, dieron el 100%, la verdad que, muy agradecido a ellos, en todos los procesos, y bueno, un poco la receta, era simple, era trabajar, trabajar y trabajar, un grupo muy humilde, y, que logró lo que logró, a base de sacrificio, y humildad, y a trabajo, sin misterio, eh, la verdad que, si fue una meta cumplida, te mentiría, si, yo lo tenía como meta, ese campeonato, si, lo que, personalmente, como filosofía de, de vida, lo que intento siempre es mejorar, nosotros, en el primer proceso, bueno, San José Interior, nunca había pasado de fase, en un campeonato de, del Interior, y bueno, nosotros, el primer proceso, logramos pasar de fase, que ya era algo histórico, y eso fue un objetivo logrado, una meta lograda, de mejorar, eh, estuvimos muy cerca de pasar a semifinales, no se logró, contra Florida, pero eso yo sí lo sentí como una meta cumplida, un paso que dio la liga, y bueno, al siguiente proceso, no, no, no fue bien, no tuvimos la misma suerte, los resultados no se dieron, no pudimos pasar de fase, no se, no pudimos mejorar, y bueno, aún así, eh, el cuerpo de neutrales nos, nos dio la, la confianza, y la posibilidad de seguir trabajando al año siguiente, en 2019, y bueno, con la misma, como te decía, la misma metodología de trabajo, la misma filosofía, este, encaramos el proceso, y, y bueno, se logró lo que se logró, y como, como te decía, yo no, no, lo que sí, el objetivo era, era mejorar, se había logrado pasar de fase, bueno, había que tratar de, de, de llegar un poquito más lejos, y bueno, la verdad que lo que lograron los muchachos fue, fue espectacular, un campeonato ganado, y no solamente ganado, sino la manera en que se logró, que futbolísticamente fue, fue espectacular, eh, siempre queda la espina de haber podido llegar un poco más, pero bueno, eh, este fútbol, nos tocó quedar afuera, por penales, con, con el que terminó saliendo campeón, esto es así, eh, el fútbol, o sea, es lo que es, y, y se da lo que se da, y hay que aceptarlo, pues, yo, la verdad que, lo disfruté un montón, y bueno, uno lo sigue disfrutando, a través de recuerdo, a través de, cuando te encontrás con alguno de los muchachos, con alguno de los compañeros, de, de, de cuerpo técnico, de, los, los neutrales, los dirigentes, los hinchas, este, ver recuerdos de fotos, eso, yo creo que lo vamos a seguir disfrutando, eh, por mucho tiempo, bueno. ¿Sos de las personas que un triunfo te motiva a mejorar y planificar otras estrategias para futuro? Y un triunfo siempre motivas, eh, te mentirías y te diría que no, pero yo intento no priorizar el resultado, eh, sino más bien el camino, ¿no? Eh, y más en el fútbol, que, que, que muchas, muchas veces no es justo, si es que hay que hablar de justicia en el fútbol, eh, pero sí que motiva, y aún así yo creo que, que bueno, que, que siempre hay que buscar estrategias nuevas, eh, es muy dinámico el conocimiento, siempre van surgiendo cosas nuevas, estrategias, metodologías nuevas, eh, elementos nuevos para trabajar, eh, entonces digo, hay que estar muy, eh, como dice la frase, hay que correr muy rápido para, para permanecer en el mismo lugar, entonces hay que estar allornándose permanentemente porque todo avanza a una velocidad impresionante y, y siempre van surgiendo cosas nuevas y si uno, si uno, si uno se queda, este, pierde el hilo y, y bueno, eh, aún así siempre trato de, de no descartar nada, siempre hay, hay cosas y metodologías de antes, de antes que, que también son aplicables, eh, uno a veces ve trabajos y cosas del primer nivel de la elite del fútbol y, que están muy buenos, pero, pero no son las realidades que también que tenemos acá afuera, en el fútbol en el exterior, en el fútbol amateur, eh, entonces yo creo que, está, hay que tener cierta cintura y, y bueno, una cosa es tener un jugador profesional que, que se dedica 100% a eso, y otra cosa es tener un, un jugador que estuvo trabajando todo el día, eh, y que va a practicar el deporte por hobby, entonces, bueno, bueno, son cosas diferentes que yo creo que a la hora de trabajar hay que tenerlas en cuenta. Este año 2020, ¿en qué cuadro estás? ¿Cómo llevas la preparación con los jugadores? ¿Cómo es el trabajo de un preparador físico con la pandemia? Algo que no se había visto antes. Bueno, este año 2020 era un poco diferente, porque, eh, yo me planteé volver a jugar, eh, una vez ya operado de esa operación y recuperado, eh, bueno, yo en el 2017 me operé, y bueno, eh, como yo te comentaba anteriormente, arranqué el 2014 a trabajar como profe, todavía estudiando, eh, y ya en el verano estuve en proceso de selección su 18, y después terminó la selección y arrancó el campeonato del 2016, y después otra vez selección, y otra vez campeonato al otro año, y selección, y fue como una rosca de, sin parar en el fútbol, trabajando desde el 2014 hasta, hasta que terminó este campeonato de selecciones para, para San José del Interior. Entonces fueron varios años sin parar de trabajar, por suerte, estoy agradecido de eso, de haber tenido esa posibilidad, pero también marcó un poco, eh, un desgaste, eh, trabajar de lunes a domingo, porque, eh, bueno, bueno, particularmente aparte del fútbol, yo soy docente, trabajo de educación física, trabajo en primaria, trabajo en, 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 en UTU, y bueno, aparte del fútbol, las prácticas, eh, eh, sábado, por lo general jugaba cuarta y quinta, domingo, tercera y primera, y bueno, era un trabajo de lunes a domingo, que, 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 que también es un poco agotador, más allá de que es lo que a uno le gusta, ni que hablar, pero, pero, y lo disfrutaba, pero, pero marcó un desgaste grande, de, de, ya te digo, de no tener un descanso, también, siempre uniendo campeonato con el club y, y selecciones, incluso a veces superponiéndose, entonces yo me planteé este año, eh, que tengo veintiocho años, que todavía tengo edad, eh, poder jugar, poder volver a jugar, porque, porque, bueno, eh, ya, considero que, que, bueno, que para trabajar en, en, en la parte profesional, voy a tener toda la vida, si, 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 si considero, pero para jugar, este, los tiempos, ya es diferente, y bueno, yo considero que todavía estoy a tiempo, eh, por, por hacer algo que me gusta, no, sin ningún objetivo, en particular, simplemente el disfrutar del deporte como, como le gusta a un montón de muchachos, y bueno, yo estaba ahí con ellos, y, y no, y no podía jugar, y, y bueno, era un poco duro también, para mí, y entonces yo este año me planteé volver a jugar, y no, no, no estaba, no, no estaban mis planes de ejercer como, como preparador físico este año, este 2020, eh, y bueno, ahora, eh, con todo esto, ni que hablar que, que se cortó, pero bueno, eh, también poniéndome un poco en el lugar del, del profe, eh, es un poco complicado con toda esta situación, eh, el, no, el profe que tenemos en San Rafael, el, nos manda trabajos, está presente, este, este, pero bueno, pasa mucho por la motivación personal, viste, eh, es muy difícil para, para un preparador físico en esta situación, y más, ya te digo, teniendo en cuenta, la realidad del, del fútbol amateur, quizá en el fútbol profesional, hay otras posibilidades, pero bueno, eh, va mucho en la, la motivación del jugador, y yo creo que lo, lo más, lo más difícil es, no tener en el, en el horizonte, cuándo se, se va a volver, es una incertidumbre muy grande, entonces, esa incertidumbre, yo creo que complica a la hora de, 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 bueno, de no saber cuándo se va a volver, y cuándo, para cuándo es que tengo que estar preparado para volver, y, y bueno, pero es un desafío grande que, que tienen en este caso los, los preparadores físicos, los cuerpos técnicos, este, en esta situación, sin duda que no, no es nada fácil. ¿Tenés algún referente como preparador físico? Como referente, bueno, como te comentaba, mi primer referente fue Víctor Gadea, que en el año 2008, 2009, estuvo trabajando acá en San Rafael, este, con un suceso importante, aparte, bueno, 2008, San Rafael fue campeón de la Liga Mayor, 2009, jugó la Copa, tuvo una actuación, este, histórica, en el, en el campeonato del interior, eh, y bueno, eh, yo, jugaba, jugaba en juveniles en aquella época, entrenaba a veces con, con esos planteles, y, y bueno, la verdad que, el trabajo de Víctor, me, y, me, 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 me marcó, porque digo, yo, 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 lo, 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 lo veía como un referente, me gustaba como trabajaba, la actitud que tenía, y, y, como te mencioné antes, yo estaba, en una etapa ahí, que tenía que decidir un poco, mi futuro, mi futuro, y, y, yo creo que eso me, 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 fue un, un estímulo grande, fue un, ha sido un referente importante, Víctor, después está el tema de, como te mencioné también, de Pablo de Tancor, trabajar con él, este, fue muy importante para mí, este, aprendí mucho también, bueno, eso en cuanto al plano local, eh, hay muy buenos profes, acá a la vuelta, este, después está, eh, Placeres, que, bueno, que, que es de Libertad, que tiene una experiencia impresionante, trabajando en, en muchos países, eh, y, bueno, ya en el plano internacional, está el profe Ortega, que es el preparador físico del Atlético de Madrid, que, que, bueno, la verdad que hace un trabajo excepcional, este, de, 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 lo que hace, y, eh, cómo lo hace, cómo lo transmite, sin duda, que, 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 aparte que es uruguayo, y, 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 y hace un trabajo impresionante, y también, Fernando Signorini, que, que, bueno, que es un, un preparador físico veterano, que, es argentino, y que, bueno, fue, famoso, porque, bueno, fue preparador físico de, personal de Maradona, mucho, por muchos años, pero, y, bueno, también es un referente, no solo como preparador físico, eh, sino también por, 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 por cómo ve la, la preparación física, y, y cómo ve el deporte, la visión y la filosofía que tiene el deporte, y, bueno, un poco por ahí van, van los referentes en, en cuanto a, a la preparación física. ¿Qué importancia le debe dar el preparador físico de fútbol al manejo del grupo? ¿Cómo se establece la relación con los líderes? Y, bueno, el manejo del grupo, bueno, es algo delicado, no, no es fácil, cada uno tiene su manera, su personalidad, eh, a su vez, el rol del preparador físico, más allá de, 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 de la parte del trabajo físico, eh, es como un nexo también entre los, el plantel de jugadores y, y, y el director técnico. Esta, esta como más cercano al jugador. Este, pero, por ejemplo, eh, cuando, eh, cuando, están haciendo trabajo, o están calentando, este, tiene como una, muchas veces tiene como una relación más cercana, o, yo particularmente, me gusta, tener una relación cercana con el jugador. a veces a la hora te puedes jugar en contra a la hora de tener la autoridad o sea, es difícil cada uno tiene su personalidad y sus maneras uno también va aprendiendo con la práctica y con la experiencia pero bueno es delicado en el sentido de como te decía es un rol que está como en el medio entre los jugadores y el director técnico muchas veces el jugador se enoja, quiere jugar está de suplente, por ejemplo están calentando en un partido y quiere entrar y bueno, se enoja por eso y eso está bien o sea, uno está tiene que también manejar esas situaciones y esas cosas que pasan en todo en todo plantel y bueno, son son cosas que uno tiene que manejar en la práctica y uno va aprendiendo de los hechos y de las acciones y la experiencia te va te va enseñando también también cada jugador es diferente y uno va conociendo a quien le pueda hablar de cierta manera a quien hay que tratarlo más duro a quien a quien es mejor esperar y dejarlo que se tranquilice somos somos todos personas y todos somos diferentes y bueno son cosas a manejar pero siempre cada uno con su estilo yo creo que cada cada profetía es su personalidad y bueno en base a ella va aprendiendo y la va manejando pero pero nunca se aparta de eso tu familia un pilar fundamental siempre sin duda este en todo en todo ámbito de la vida la familia siempre siempre ha sido fundamental apoyando estando siempre yo por ejemplo como como te mencionaba anteriormente trabajando todos los días prácticas hasta los días de la noche y bueno llegar a casa y tener la cena pronta yo que sé son son un montón de cosas que siempre la familia está siempre disponible o a veces tener que almorzar bien temprano porque tenía que ir teníamos partido al mediodía en Rodríguez y bueno siempre este capaz que comer antes o bueno a la hora de con mi novia por ejemplo de como te decía partidos sábado partidos domingo bueno un montón de cosas que uno se priva a veces por el trabajo y y la familia siempre apoyando entendiendo que es lo que a uno le gusta y bueno en ese sentido siempre mi familia y también la familia de mi novia que son muy futboleros y siempre han estado apoyando permanentemente desde siempre desde que jugaba de chiquito este yendo a los partidos este y ahora como profe ni que hablar que la familia no solamente en el fútbol sino en todo aspecto de la vida y fundamental ¿Qué objetivo te gustaría alcanzar? Como objetivo concreto sinceramente no tengo nada en particular te podría decir que sueño con trabajar en tal lado o no te mentiría porque digo no no es un objetivo que tenga sí el objetivo principal es disfrutar tratar de disfrutar al máximo lo que haga un poco dejarme llevar también un poco por lo que la vida y el fútbol te va dando siempre la vida te sorprende y el fútbol como parte de la vida también con sus cosas buenas y sus cosas malas ya te digo un objetivo concreto en particular no tengo simplemente disfrutar de lo que hago y bueno también como te mencioné en otra respuesta lo que más disfruto del fútbol son las relaciones que genera las personas que conoce los vínculos que genera y eso queda para toda la vida yo veo también un poco a mi padre que jugó al fútbol también un montón de años y hasta el día de hoy tiene relaciones con personas recuerdo se encuentra con gente y se acuerda con gente que fue compañera del equipo con gente que jugó en contra y se ven y se abrazan yo creo que eso es lo que queda más allá de la copa o del triunfo que es lindo ni que hablar pero lo más importante pasa por lo humano me parece un mensaje que nos puedas dejar como mensaje bueno poniéndome en el rol de docente destacar la importancia del deporte y bueno cuando digo deporte digo actividad física estamos en un mundo que cada vez es más sedentario que que se mueve cada vez menos y eso preocupa mucho el nivel de la salud y bueno es muy importante la actividad física y bueno dentro de la actividad física el deporte es algo muy sano muy lindo por la parte de la salud por la parte física por la parte social también como mencionaba anteriormente en un montón de aspectos entonces bueno reivindicar un poco al deporte y también bueno en el tema competitivo ni que hablar que todos queremos ganar que la competencia está bien hasta cierto punto pero viste no deja de ser un deporte no es una guerra no es una batalla o sea es un deporte un partido de fútbol o de deporte que sea y bueno y termina ahí dejar un poquito ese mensaje yo a veces veo la realidad sobre todo del fútbol infantil que que bueno que los niños juegan disfrutan yo trabajo con niños en la escuela y ellos disfrutan y ellos disfrutan del deporte y ganan y pierden y termina y se abrazan o incluso festejan los goles del otro equipo o sea los niños son niños tienen que disfrutar del deporte yo veo que hay algunos padres que no entienden eso y le ponen mucha presión a los niños y van a una cancha y le insultan al juez y creo que no no es por ahí no es el ejemplo que hay que darle a los niños simplemente bueno dejar un poquito ese mensaje como como reflexión final muchas gracias Juanjo por tu tiempo y tu amabilidad muchos éxitos por favor la verdad que fue un placer estar en tu programa agradecerte a vos por la posibilidad y bueno quería mandarle un saludo a Aníbal a Roberto que siempre papá lo menciona y se acuerda de él y bueno dejarme mandar un saludo a mi familia a la familia de mi novia y sobre todo a mi viejo que hoy es el cumpleaños del Perola así que bueno dejarme mandarle un beso grande para él muchas gracias Silvia pasó por Evolución Fútbol Juan José Besosa Juanjo licenciado en Educación Física joven nacido y radicado en Rafael Peraza vamos a la pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos